Saludos y espacios en acción Aquí nos encontramos en En la estación del tren eléctrico He estado escuchando que va a pasar el tren pero no lo veo, que venga No lo he escuchado, que venga Nada más quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Todos aquellos que vean estos videos en Hispanos en acción Esta es la ciudad de Aurora en el estado de Colorado Estamos tratando de hacer videos para que ustedes los vean en Hispanoamérica En México, Sudamérica, Centroamérica, España, Haití Todos esos lugares donde hay gente que habla español Quiero mostrarles por acá Tenemos este El edificio De la municipalidad de la ciudad de Aurora Allá está otro edificio que es la librería pública Y el otro que está por allá se me hace que es este Posiblemente sea el de la policía municipal de aquí O también puede ser este Que era el antiguo edificio de la municipalidad Pero ahora tiene otras funciones Y aquí tenemos este El mall El Aurora mall No le alcanzo a escuchar Que es lo que dice La cuestión es de que no No viene Bueno Si ven este video Donde quiera que lo vean Los invito a que se suscriban Este es el canal Hispanos en acción MD Yo soy Miguel Ángel Pueden pasar a suscribirse También pueden Darle a la campanita Para que le lleguen las suscripciones Y pueden comentar Que les parece el video Que les gusta Que no les gusta O simplemente Hacer una interacción O un intercambio De De diálogo Entre ustedes y yo Para ver que Que les gustaría que hicieran O que viera Así que los invito Para que lo hagan Hasta luego